Hola como estas? Bienvenida a mi canal soy Gaby Santana y estas aqui en Cocinando Rico con Gaby Hoy te traigo una recetita de Uyuyuy Te voy a enseñar como puedes hacer paletas de hielo, root beer con dos ingredientes Te van a encantar Lo que vamos a necesitar son solamente estos dos ingredientes Root beer y una lata de leche condensada Voy a agregar 6 tazas de mi refresco Ok Y esto pues obviamente se va a tardar un poquito Una taza, dos tazas Ok voy a agregar mi leche Nestlé a mi refresco En la cajita de descripcion te voy a dejar la liga de todas mis demas paletas que tengo Tengo paletas de fresas con crema, de pay de limon, de limon, de pepino con chile Una delicia Chequete esas recetas tambien De las paletas A mi no me gusta con las que vienen Entonces esas yo las tiro y yo prefiero usar palillos para paletas Y vamos a usar aluminio Si no tienes moldes no te preocupes Aquí arribita te voy a dejar para que veas como las puedes hacer sin tener molde de paletas Aquí se chequete para que lo veas Mientras simplemente lo que voy a hacer es rellenarlas Taparlas y ponerles el palito Paletas te van a salir La verdad es que no hay una cantidad exacta porque todo va a depender del molde que usas para tus paletas Si las puedes hacer mas grandes o mas chicas o de formas Pero te salen demasiadas Yo hice 18 y todavía ve lo que me quedo Para ser facil otras 18 Que estas no son muy grandes Pero son muchas Entonces todo va a depender del molde que usas Que te parecio Dos ingredientes Te salen demasiadas 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 paletas Y saben fenomenales 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 Gracias por haber visto este video Chequete en la cajita de descripción Te dejo la liga con la receta escrita Chequete aquí Este por ejemplo Te enseño como hacer yogur Nieve de yogur Con dos ingredientes también Como hacer el chocolate Para cubrir estas paletas deliciosas Con dos ingredientes Yo soy Gaby Santana Y estas aquí en Cocinando Rico con Gaby Te invito a que cheques mi página web Cocinandorico.com Para mas recetas Nos vemos despues Bye Bye Bye